buenas tardes amigos buenas tardes como están como dijimos en un vídeo antes cuando bautizamos a beatriz ahí está con la mamá es la que está ahí atrás de esa venada grande la que está viendo ahorita vean ahorita son pocos porque todos andan dispersas esa no es beatriz beatriz no es pelionera pero son hermanitas porque son dos y beatriz ahí está tranquilita ya no se ven las puntos ahorita ya crecieron vean ahí están ya casi no se distinguen por las hojas vean todo ese montón de hojas que estoy soplando ahorita le pasé la máquina aquí ya dejé limpio y me falta todo este pedazo que está ahí hasta donde se ven las piedras todo ese soja tenemos que sacarla hasta quedar de esta manera vean vean ya sólo me falta este pedazo ya montoné las hojas ahí con la máquina empujando tengo otro montón aquí y así va quedando vean mientras ellas miren todavía maman y ahí la mamá le está dando vamos a amar al chivito ahí está beatriz beatriz hola beatriz beatriz para acá para acá beatriz aquí aquí beatriz ahí está la otra más grandecita pero vamos a seguir soplando amigos porque esa hoja no se va a mover ahí solita y vamos para acá aquí ya terminé vean ya como quedó de limpio pero falta empujar estas hojas y así va a quedar todas esas hojas van a quedar aquí vamos a dejar así porque ya no se mira el color café del moho sino que se ve todo con hojas vean allá arriba ya no se mira nada y este lado sí ya quedó limpio y ahí está la sopladora mientras ellas van a estar ahí comiendo tranquilitos nosotros vamos a seguir trabajando vean esta casa está grande así que ya llevo 4 horas soplando porque esta la estamos haciendo nomás en la tarde como ven ya está cayendo el el villita los vengo a hacer en la tarde y ahí están ellos tranquilos como siempre no les hace falta la comida vamos para arriba y así va a quedar nuestro trabajo como siempre limpio aquí y sucio allá abajo vamos a mostrarles como está quedando aquí como ven ellos ya se acostumbraron a que yo esté aquí trabajando y siguen comiendo se mueven pero vuelven a venir a comer otra vez que ahí está la comida sólo vean este montón de hojas que tenemos por acá todo esto ya le pasé en la máquina ya sólo una sopladita y va a quedar limpio ven amigos todo esto está lleno de hojas porque aquí está lleno de árboles pero aquí ya sólo tenemos dos árboles que nos están haciendo la están cayendo las hojas está quedando sucio y ahí hay otros dos arbolitos alrededor ya no tenemos muchas hojas yo creo que una soplada más y se terminó pero para mientras esto lo vamos a hacer mañana en la tarde porque ahorita ya es tarde y como sólo en las tardes los he venido haciendo vean todo aquí ya le pasé la máquina molido y una sopladita más y esto va a quedar limpio vean cómo están las hojas aquí abajo todo eso es hojería se tiene que ir hasta quedar limpio ven hasta dónde están las piedras hasta ahí nada más la vamos a soplar todo esto todo esto alrededor de la casa ya está limpio están cayendo de nuevo pero ya no es mucho porque ya cayeron todos vean ahí está una venadita se me queda viendo y ahí están las demás se mueven pero regresan otra vez las otras no aparecen pero van a aparecer uno de estos días cuando se les termine la comida en otro lado vamos a volver a tener otra vez los 20 o 25 venados aquí cerca para mientras vamos a seguir trabajando aquí ya quedó limpio si ven aquí no se mira nada el color café del moch porque está cubierto de hojas y todo esto ya va quedando limpio todo esto es lo que hacemos aquí ya está limpio este con la sopladora lo vamos a sacar para quedar limpio todo hasta allá nada más todo lo que es de este lado para acá ya está limpio todo alrededor de esta casa ya solo este árbol dos árboles y un poquito para acá y ya va a quedar bien todo esto por acá todo esto por acá volvemos para allá aquí apenas limpie en la tarde el día de ayer ya volvió otra vez a caer las hojas vean aquí ya la le pasé ya lo limpie pero volvió a caer otra vez las hojas pero esto lo vamos a soplar otro día porque hay que limpiar todo el techo allá arriba para que quede limpiecito y ahí está nuestro transporte para ir a trabajar y ahí está la maquinita que hace todo el trabajo vean ya está sucio otra vez parece normal en esta temporada de hojas vean toda esa hoja tiene que caer y nosotros lo vamos a tener que limpiar así que nos vemos amigos en una próxima gracias por ver el video y seguimos trabajando nos vemos para una próxima adiós nos vemos nos vemos